No pude hallar a mi hermana solo por culpa tuya. ¿Qué clase de hombre tienes que ser? ¿Eh? ¡Eres una escoria humana! ¡Extente! Esta tarde en Perdóname. Ocúpate de tus cosas mejor. ¿Está bien? Encuentra a tu hermana asesina en lugar de querer darme consejo. ¿Qué es lo que te asusta tanto, papá? Yo no tengo nada que ocultar. ¿Por qué lo sigues negando? Perdóname de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Antena 7.